Compañeros, también me preguntáis qué tres coches eléctricos me compraría yo a día de hoy. Bueno, pues siento ser un poco repetitivo, pero os vais a sorprender mi respuesta. Me compraría un Mercedes, me encantaría comprarme un EQS Sub, todavía no lo he probado porque los de Mercedes no me lo han dejado todavía. Me gustaría probar o me podría comprar también un coche eléctrico que me gusta mucho y para mí, si no tuviese un mal servicio postventa, sería la leche, que sería el Tesla Model 3 nuevo. Y el otro vehículo eléctrico que compraría, pues podría ser un Audi, pero como no sé cómo funcionan, porque no me los dejan, tampoco puedo hablar de ellos. Me gusta la estética, me gusta el E-Tron. Vamos a pensar que un vehículo eléctrico que me ha gustado mucho es el Nissan Ariya. Mucho, sobre todo cómo se conduce y el habitáculo que tiene. Bueno, de verdad, que es una sensación de conducción que no me la esperaba en un Nissan.